Hola amigos de Nueva Generación TV, estamos en serio. El día de hoy tenemos importantes informaciones para ustedes como bajan los combustibles, lo que es la gasolina. Era justo, bajaron entre 6 y 8 pesos la gasolina regular y la premium, pero hay un problema, los chicos están diciendo gloria a Dios, pero hay un problema y es que suben 2 pesos al GLP, que es el que utilizan las amas de casa para realizar los alimentos en los hogares. Hacemos un llamado al ministerio encargado de los combustibles para que tomen en consideración que el GLP es el que se utiliza para las amas de casa y los hogares. También amigos tenemos un problemita que se está dando con los maestros, con los profesores, los cuales hicieron un paro de 48 horas me parece, al cual le llamaron que fue un éxito. Y le hacemos aquí desde aquí un llamado desde Nueva Generación TV a esos maestros a tener conciencia que un día de clase es algo que afecta mucho y más con los problemas de educación que hay en nuestro país y los valores que hay en nuestro país y los valores que se están perdiendo justamente en los niveles de educación. Bueno, 34 mil maestros de la provincia de Santo Domingo, del Gran Santo Domingo, detuvieron las aulas. El día fue entre jueves y viernes, me parece, y le hacemos ese llamado a que se pongan de acuerdo. Sabemos que el Ministerio de Educación quiere escoger a cerca de 122 directores distritales por ternas y concursos, o sea, dándole pruebas a los maestros, pruebas de capacidad, pruebas de conocimiento, todo. O sea, quiere llevar un proceso bien selectivo con la selección de esos directores. Entonces, llamamos al Ministerio a ponerse de acuerdo, al ADP, a que tengan en consideración que los estudiantes salen muy afectados cuando pierden un día de clases, ahora dos. Tenemos también, nos dirigimos rumbo a lo que es la campaña electoral que se abrió el viernes. El día de ayer se abrió la campaña en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En junio se escogerá el nuevo rector de la Alta Casa de Estudio, no solamente República Dominicana, sino del Caribe. Y entre los candidatos, con muchas posibilidades, tenemos a la doctora Emma Polanco, tenemos a Ramón Perarta, tenemos a Oscar Rosario, Edith Trudis, tenemos a Niño Fermín, una serie de candidatos con posibilidades y con buenas intenciones de cambiar la Alta Casa de Estudio. Esperamos que sí, que el nuevo rector pueda instaurar la disciplina y llegar a lo que es el desarrollo de una universidad diferente. Por aquí, por Nueva Generación TV, vamos a tener, iniciando este proceso, dos de los principales candidatos a la rectoría de la UAS, que estarán con nosotros próximamente por aquí, por Nueva Generación TV. Bueno amigos, quiero dar la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy, el señor Jonathan Morillo de la Fundación, tenemos a Jonathan Morillo de la Fundación Propósito Social, bienvenido Jonathan. Bienvenido con Eiri, un placer estar en este programa. Gracias, gracias. Bueno Jonathan, ¿y cuáles son los proyectos que ustedes están ejecutando como fundación en el territorio nacional? Sí, nosotros estamos ejecutando lo que es cultura de paz, formación a los jóvenes. Bueno, seguimos Jonathan, me comentabas de los proyectos que tienen ustedes como fundación en todo lo que es el territorio nacional. Sí, nosotros como fundación estamos formando jóvenes, capacitando jóvenes a lo largo y ancho de toda la geografía nacional, en los temas de niñez, protección, ambiente, derechos humanos y cultura de paz. Actualmente hemos formado más de 15 mil jóvenes, hemos dejado a lo largo y ancho de la geografía nacional, soldados por la paz. Es un programa que lo estamos ejecutando de la mano con la Procuraduría General de la República, y el departamento Sinaré. Sinaré es el departamento nacional de resolución de conflictos. Bueno Jonathan, ¿en cuáles provincias del país se centran ustedes con las actividades de capacitación de esos jóvenes que nos mencionas el día de hoy? Bueno, en cada provincia tenemos un representante que se encarga de ejecutar los jóvenes de ese sector, que quieren ser soldados por la paz. Y lo ejecutamos y lo llamamos a la Procuraduría General de la República, a Sinaré, y lo formamos para que ellos sean también multiplicadores de lo que es una cultura de paz. Tú nos mencionas dentro de esas instituciones que brindan, que están aliadas con ustedes para brindar ese tipo de actividades y talleres a los jóvenes. Sí. ¿Cuáles serían esas instituciones, aparte de la Procuraduría que mencionas? Sería la institución Amor Internacional que ha aportado, nos ha acompañado en este largo proceso que estamos en la Fundación. Estamos desde el 2015 trabajando con lo que es la niñez, la juventud y ambiente. También impartimos temas de protección a la niñez, medio ambiente, derechos humanos, entre otros temas. Ahora, a propósito del Mes de la Patria, tenemos una jornada en todos los liceos públicos de formación, Amor a la Patria, entre otros temas. Valores patrios. Es muy importante la capacitación a tantos jóvenes en el país. Es una buena labor que ustedes están realizando porque siempre digo esto, los valores se están perdiendo. Aquí en la República Dominicana, la educación ha faltado tanto carácter para nuestros jóvenes y también la educación familiar ha afectado tanto. Y es bueno que ustedes colaboren con esa gran acción. También te quería preguntar, ¿cuáles congresos realizan ustedes en el territorio nacional? O sea, ¿dirigidos específicamente a la educación en valores o a la educación en tal como sí? O sea, a lo que son carreras técnicas, entre otras. Bueno, nosotros realizamos mensuales, realizamos un congreso. En ese mes, ejemplo, en este mes realizamos dos congresos. Uno por una cultura de paz y otro los valores patrios. El próximo mes realizamos dos congresos más en diferentes temas. Puede ser medio ambiente, protección a la niñez, ancianidad, etc. Tu posición dentro de la Fundación Propósito Social es subdirector de proyectos. Sí. O sea, estás bien involucrado en lo que son todos los proyectos que ustedes realizan a nivel nacional. Nos gustaría saber desde dónde operan ustedes como oficina y dónde puede ir la audiencia a solicitar cualquiera de esos beneficios que ustedes brindan al país. Bueno, nosotros tenemos una oficina en Santo Domingo Oeste, en el municipio de Boca Chica. Ahí estamos en La Caleta. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Y los jóvenes que se interesen a formar parte de lo que es una cultura de paz, de lo que son las formaciones, nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales. Nosotros respondemos. Qué bien. Jonathan, darte las gracias por estar aquí con nosotros. Invitamos a toda nuestra audiencia a que continúe en sintonía con Nueva Generación TV. ¡Suscríbete al canal!